Hola amigos y amigas, yo soy Santiago Solarte y hoy les quiero contar una historia muy propia, personal. Hace un año nosotros estábamos pesando 164 kilos. Hoy, gracias a Dios, estamos en 86 kilos. Ha sido un año de mucho sacrificio, ha sido un año de mucha entrega al deporte, a cuidarme, a mi dieta, a tratar de sacar este proyecto adelante. Entonces, un agradecimiento especial a todas las personas que de alguna manera han estado ahí. Y pues, nada, ahí les dejo algunas tomas de diferentes días de esfuerzo. De pronto, los he llenado mucho con ciclismo, entonces decimos que este video iba a ser para el gym, para todo lo que tenía que ver con el gimnasio. El mensaje es de que no se rindan, que sigan luchando y todo se puede cambiar, todo se puede lograr con mucho amor propio y mucha disciplina. Este es mi pueblo, orgulloso de donde yo vengo, donde existen cosas malas, pero eso es lo de menos, donde las leyendas viven, así ya no los miremos. Como aquel personaje, tú tranquilo y nada, en nervios suena mi guitarra, al ritmo de una guaneña, la tierra de Aurelio y Arturo, la tierra que todos sueñan. El lugar indicado para encontrar mujeres bellas, si quieres sentir amor, ven y paseate por mi tierra. Y sí, todo es con buena intención, donde la palabra unión significa un montón, donde lo que se hace, se hace de corazón. Y aquí pierde mucho más aquel que nunca lo intentó, una bendición, haber nacido en esta tierra, donde se siembra paz, aunque algunos no lo quieran. Esta es una tierra donde te sientes a gusto y no se echa para atrás, ni para coger impulso. Este es mi pueblo, donde el aroma del café es nuestro seldo, donde aprendes a trabajar desde pequeñón. Gracias. 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 Gracias.